10 Grandes Fichajes de la Liga MX para la Apertura 2023 Por fin, cerró la ventana de registros en el fútbol mexicano, y tras un mercado bastante movido, te presentamos algunos de los traspasos más llamativos para este primer semestre de la temporada 2023-2024. Comenzamos con la bomba más reciente de la Liga MX, Marcelo Flores, una joven promesa del Arsenal que no pudo desfuntar en su paso por el Real Oviedo y que terminó desembarcando en la Sultana del Norte, para hacer su debut en el balompié azteca con Tigres, que según diversos medios, se habría encontrado con un auténtico ofertón, al desembolsar menos de un millón de euros para hacerse con los servicios del juvenil de 19 años. Continuamos con un delantero más que probado en el fútbol mexicano, en el que puede presumir un campeonato de liga y un título de goleo individual, se trata de Nicolás, el diente López, quien en este torneo llegó para defender la camiseta de León, proveniente de Tigres, en un traspaso de 4.5 millones de euros. El Toluca buscaba un hombre gol para poner la guinda a su plantel, y el elegido por el club choricero fue el brasileño Pedro Raúl, que por 4.2 millones de euros salió del Vasco da Gama para vivir su segunda aventura en la Liga MX, esta vez con los Diablos Rojos. Luego del fallido y polémico intento por hacerse con los servicios de Mateus Doria, el Cruz Azul buscaba un central de garantías para reforzar su saga, y en el colombiano Willardita parecen haberlo encontrado, tras pagar 4.2 millones de euros a Newell's Old Boys por el defensor de 25 años nacido en Ibírico. Los bravos de Juárez dieron una de las grandes sorpresas del mercado veraniego, luego de ganarle a clubes como Boca Juniors el fichaje del atacante colombiano Diego Valoyes, abonando la cifra de 7.85 millones de euros a Talleres de Córdoba para sellar su transferencia. Hasta hace no mucho, Kevin Álvarez parecía destinado a ser el siguiente futbolista mexicano que emigrara al fútbol de Europa. Sin embargo, el América abrió la chequera para pagar 10.25 millones de euros al Pachuca por el traspaso de lateral colimense. La afición de Guadalajara siempre exige fichajes de peso para su equipo, y en esta ventana de traspasos, sus peticiones parecieron ser escuchadas, cuando el rebaño se aprendió con la llegada de Eric Gutiérrez, procedente del PSV a Eindhoven, a cambio de 5 millones y medio de euros. Si hay clubes en México que nos han acostumbrado a hacer contrataciones bomba, esos son los de Monterrey, y es que para la apertura 2023, Rayados no escatimó y decidió incorporar a su plantel a dos futbolistas provenientes de España, en específico de Andalucía. Primero, llegó el español Sergio Canales, por el que la pandilla le pagó al Betis 10 millones de euros. Pocos días después, el conjunto regiomontano volvió a dar un manotazo sobre la mesa al anunciar a Jesús Tecatito Corona como otro de sus grandes refuerzos para la apertura 2023, luego de abonar 3 y medio millones de euros al Sevilla por su traspaso. Finalmente, llegamos al hombre del momento en la selección mexicana, Julián Quiñones. El nacido en Maghut Payán, se convirtió en el pichaje más sonado de cara al presente torneo, y aunque en el América intentaron mantener el misterio hasta el último momento, lo cierto es que las filtraciones quitaron cualquier sorpresa en la operación entre las Águilas y el Atlas, que se concretó en una cifra de 9.17 millones de euros. Cuéntanos, ¿para ti quién es la mejor contratación de la Liga MX para la apertura 2023? Gracias.